...bujita, como de la manera, acopla, etc. Pero eso es cuando importas de Chile. No, 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 no. De todos los vehículos. Claro, pero cuando importa, uno tiene que tener... Este chate, hermano, es como otro vehículo, ¿no es cierto? No. Es acopla. Es el mismo con Sendelar. Así es, hermano, claro, evidentemente. Fue acopla de nuestro vehículo. Por eso decían los choferes, incluso han hecho su marcha y todo, ¿no es cierto? Porque es un acopla, hermano, es un busito, es igual que ustedes, claro, no, grande, pero es que ustedes es pequeño. Claro, es una extensión, digamos, no se considera una cosa... Ya, ahora no les voy a dejar pasar, mis estimados, hermano. Vuelvanse más bien. ¿A dónde quieren ir? Solo hasta la cumbre estamos. ¿Hasta la cumbre que hayan ir? Sí, por favor, por favor. Ya, a ver, su cariño, hermano. No voy a... No tienes tu protequina. ¿Cuánto pasa tu cariño? Ya.